La capital del surf para ser testigos de un magno evento, chica Miss Rift 2014. No muchachos, nos encontramos aquí en Santiago de Chile para ser testigos del lanzamiento de Miss Rift 2014. ¿Quieres saber cuáles son las candidatas? Vea la siguiente nota por supuesto, el lado B, a todo cachete a quienes se ocupe. Con esa imagen comenzamos nuestro back, el lado B de las candidatas a Miss Rift 2014, ahí está. El tirito, vamos chiquilla, ahí está, vamos, vamos, ahí está. ¿Cómo están chiquilla? Me imagino que bien o no, nerviosa. Los gráficos están esperando el momento aquel. La vuelta, la vuelta. Fernanda Pérez, 19 añitos. Dios mío, por favor. Florenza, tengo 18 años, he traducido marketing. Me llamo Tiare, tengo 19 años, soy de Viña y voy a entrar a estudiar psicología este año. Constanza Rodríguez, 23 años. 23 añitos. Estudiante de León. ¡Eso es increíble! Mi nombre es Claudia, soy estudiante de Ingeniería Comercial. Antes de entrar al mercado que realmente me interesa, quiero probar esta oportunidad que se me dio. ¿Cómo lo puede hacer la mujer en la casa, que está viendo el programa, para mantener una pompa así como la tuya, bien trabajada? Mira, primero que nada tiene que tener una alimentación sana, tomar mucha agua, que es lo más importante para las mujeres, por el tema de la celulitis y todo eso, que las mujeres están súper pendientes. Y deporte. Para poder mantener una colita así de vaca. La colita. Se dice que nunca hay que darle la espalda a la cámara, pero esta vez... Una falta de respeto. Claro, pero faltemos el respeto a la gente que está en la casa, a ese hombre que debe estar pero fascinado. Con la mujer al lado pegándole con el sartén. Entonces, ¿cómo no puede hacerle la gente en la casa para que tenga esa colita tan maravillosa que tiene gente? Tiene que cuidar su alimentación y tienen que moverse. Pues mira, quiero decir que yo soy una chica súper trabajadora, tengo 22 años, estoy en ingeniería comercial y estoy súper contenta de estar acá. Hagamos una entrevista totalmente distinta. No, es que yo no quiero ser igual a todas, pues. Ah, mira, hay partida genética. ¿Ya? Y después viene full deporte, buena alimentación. Creo que la competencia está súper complicada, pero que gane a mejor, pues. Cuéntame, ¿qué se siente estar aquí en Miss Rift? ¿Se siente estar en Miss Rift? ¿Sí? No, es una competencia que yo soñaba hace mucho tiempo y estoy contenta de haber sido una finalista. Así que, nada, ahora espero, ojalá estén en la corona, ojalá. La verdad es que un reportaje, una nota que te lleva al corazón, que nos cala hondo, una nota que nos da alegría, que nos entrega mucho más. J.P. tiene un reclamo. Estoy enfurecido con Yuyin y la Miss Rift. Y los celebro de este programa, porque aquí falta una persona para estar ahí con la mejor colita de todos. No es Claudia Schmidt, no es Krishna, no es Cecilia y no es Francisca Merino, es Panchita Fran Undurraga. Venga para acá, por favor, sí, usted debería estar ahí, venga para acá. Un aplauso, por favor.